... ... No tengo muy claro dónde estoy pero... ...esta bueno Son unas callecitas, argozitas Salí de la plaza central Estoy yendo para la plaza del sol No sé si está yendo bien Pero... La verdad que está... De acá llegué a una Bruta peatón No sé dónde estoy, pero no importa Me parece No sé dónde estoy, pero no importa Me parece Me parezco yo una imagen Si ya... Este video lo puede estar haciendo cualquiera Está calor, si allá tienen frío Yo estoy con calor Caminando las calles Las peatonales de Madrid Parte 1